El nombre Bernardo Higgins debe ser de los primeros que aprendemos después del nombre de nuestros padres y el de nuestros amigos. Cuando somos niños nos enseñan que él es el libertador del yugo español y quien nos independiza en el campo de batalla. Pero ¿qué tan cierto es todo esto? ¿Quién fue realmente Bernardo Higgins Riquelme? ¿Y cuál fue su relevancia real en el proceso de independencia? ¿Cuáles fueron las fuerzas secretas que efectivamente operaron detrás de él? ¿Quién fue realmente el libertador de Chile? Creo que nos vamos a sorprender. Bernardo Higgins nació en 1778 en Chillán. Fue un infante. Fue un infante. Fue un infante. Fue un infante sin padre. Ni siquiera lleva el apellido Higgins. El apellido se le impone después. Entonces era el huacho Riquelme. Cuando muere el padre que muere de virrey del Perú le deja una herencia. Y eso hace que Bernardo Higgins se transforme en un terrateniente. La figura escoyante del caudillo militar que es José Miguel Carrera va a terminar por hacerse del poder en Chile a través de dos golpes de Estado. Llegan a Santiago y Carrera con Higgins se enfrentan en Santiago. Pero ¿qué pasó aquí? Y ahí se produce entre ellos la discusión que ha durado ya 200 años, pero se produce en enero. Y mi interpretación es que empieza el odio. Francisco de Miranda funda en la Academia Richmond, donde él era profesor de Matemática y de Grima, la Logia de los Caballeros Racionales. José San Martín se convierte en el personaje más importante dentro de la Logia Lautarina. ¿Y quién es su segundo? Bernardo Higgins. Y todos ellos se asociaron para formar lo que fue la Logia Lautarina y desarrollar un plan para liberar a toda América, a toda Hispanoamérica. Se habla mucho de que el cruce de los Andes fue idea de San Martín. La verdad es que con las investigaciones recientes se ha descubierto que no. Ahora, el género de San Martín está en hacerlo. San Martín es el estratega de la batalla. Sin embargo, Higgins no espera a que ese despliegue ocurra y ataca. Termina solo, termina medio preso en Valparaíso, termina exiliado en Perú. Y recién su nombre o su buena fama es, yo diría, que es inventada a partir de las ceremonias de fúnebres que se le hacen acá en la década de 1860. Lo que nos enseñan de Bernardo Higgins es que fue el gran caudillo que llevó a nuestro país hacia la independencia. Pero, ¿cuál fue su origen? ¿Cuál fue su infancia? ¿Cuáles fueron los factores que terminaron por determinar su personalidad? Bernardo Higgins nació en 1778 en Chillán. Hijo de una señorita de 18 años, que era soltera y de la persona más poderosa de la región de entonces, que era como el jefe militar de todo esto que se llamaba Ambrosio Higgins. Era un irlandés que servía al virrey acá en Chile. Fue una infancia sin padre, porque no podía el padre decir que el hombre existía, que el niño existía. Todos los altos funcionarios del rey no podían casarse con criollas, ni formar familia, digamos, criolla. Su mujer, digamos, tendría que ser o española o de otro país, digamos, pero no con criollas. Entonces, cuando Ambrosio Higgins tuvo esta aventura, digamos, con doña Isabel Riquel, Ignacio Higgins, él no podía reconocerlo como hijo, ni integrarse con doña Isabel como familia. Eso explica por qué ella quedó sola por un lado con Bernardo Higgins y él por otro. Ni siquiera lleva el apellido Higgins, el apellido se lo impone después. Entonces era el guacho Riquelme. Y en esa condición él debe pasar su infancia. Esta circunstancia habría generado en él una inseguridad básica. Y esa inseguridad básica lo habría acompañado a lo largo de toda su vida. Y lo habría obligado a moverse entre estos dos extremos, ¿no? De la timidez y el retraimiento por un lado y de la exaltación por otro. Él es educado en un establecimiento que es raro para una persona que podríamos considerar de la élite provinciana en esa época, que es la escuela para hijos de caciques en la zona de Chillán. Es una escuela donde se educaban los hijos de caciques mapuches de la frontera como una manera que tenía en esa época la corona, ¿no? No olvidemos que Higgins nace bajo el dominio español para formar e influenciar a los hijos de los jefes indígenas de la frontera en esta escuela regentada por sacerdotes para evangelizarlos, para darles las primeras letras y para crear una suerte, digamos, de conexión entre estos futuros jefes y la corona. Los curas franciscanos que lo educaron también le manifestaban ese desprecio por ser un hijo ilegítimo. Sus compañeros, huincas, lo trataban como un ciudadano de segunda clase, que es un tema que él sufrió durante toda su vida y que tiene mucho que ver con su carácter y con ese cierto resentimiento que venía. De alguna manera, Higgins es el primer gran resentido de Chile. No tuvo lo que podríamos llamar una buena educación porque no se consideraba una escuela para indígenas un lugar donde debiera formarse, un muchacho de la élite local. Ahora bien, gracias a eso, Higgins tuvo una relación muy estrecha con el mundo mapuche y aprendió, entre otras cosas, el mapudungún y eso se vio a lo largo de su vida. Y posteriormente, en los intentos de vincularse con su padre, finalmente, Ambrosio, que a esas alturas había ido de Chile y era el virrey del Perú, o sea, la máxima autoridad de la corona en todo el continente, no lo reconoce, sin embargo, le financia sus estudios en Inglaterra. El viaje que emprende Higgins a Inglaterra lo prepara en diversas disciplinas. En Richmond ingresa a la Academia Católica, donde conoce un personaje fundamental, Francisco de Miranda, un hombre que no solo cambiará la vida de Higgins, sino prácticamente la de todo un continente. Francisco de Miranda funda en la Academia Richmond, donde él era profesor de matemática y de grima, reloj de los caballeros racionales, en la cual tiene un montón de alumnos jóvenes, la mayoría latinoamericanos, está Sucre, está Bolívar, no está San Martín, San Martín entra después. Hay algunas versiones que lo apuntan ahí, pero entra después. Y está sobre todo el joven Bernardo Higgins, que es enviado a Londres a estudiar idiomas y aprender de técnicas guerreras por su padre, el virrey Ambrosio Higgins. Y es una etapa formativa, formativa desde el punto de vista intelectual, pero también político. No hay que olvidar que estas estancias son hacia el fin del siglo XVIII, principio del XIX, que es una época revolucionaria. El estallido de la revolución francesa, una época de gran agitación ideológica, política y también militar. Y ellos se forman en esa experiencia. Se forman como ideólogos, como políticos y también como militantes. Este grupo de discípulos de Francisco de Miranda comienza a impregnarse del concepto independentista, que este mentor había adquirido del ideario político liberal norteamericano. Para ello, forman una sociedad secreta, juramentada para conseguir la independencia de América, pero no democrática. Aunque usted no lo crea, la idea que rondaba a San Martín, Francisco de Miranda y otros, era convertir a América en una monarquía con un príncipe inglés, o eventualmente, Inca. Y todos ellos se asociaron para formar lo que fue la Logia Lautarina y desarrollar un plan para liberar a toda América, toda Hispanoamérica, y construir con todos estos países un estado mayúsculo que pensaron que podía ser también otra monarquía. La Logia Lautarina, que ya está armada a finales del 1700 en Londres, se traslada a la ciudad de Cadiz, en el sur de España, en un puerto, donde se muda Francisco de Miranda. Y ahí entra José de San Martín. José de San Martín se convierte en el personaje más importante dentro de la Logia Lautarina. ¿Y quién es su segundo? Bernardo Higgins. Y de hecho, Bernardo Higgins es la segunda persona más importante dentro de la Logia Lautarina cuando comienza a estructurarse. ¿Qué pasa después de Cadiz? Todos estos personajes vuelven a Latinoamérica. Algunos en Venezuela, otros en el Alto Perú, actual Bolivia, otros en el Perú, otros en Colombia. Y en el caso de Higgins y San Martín, de los grandes hermanos de la Logia, se establecen en Buenos Aires, en Mendoza y en Santiago de Chile. Cuando Bernardo intentó regresar a Chile, se encontró con numerosas dificultades. La guerra entre Gran Bretaña, su lugar de residencia, y España, prácticamente los dueños de Chile, le produjo problemas. En paralelo, la correspondencia que su padre, Ambroso Higgins, virrey del Perú, tenía con el tutor de Bernardo, revelaba ciertas actividades subversivas de su hijo, lo que les produjo desencuentros y peleas importantes. Cuestión que no se pudo resolver, porque cuando finalmente Bernardo regresó a Chile en 1802, su padre había muerto un año antes. Cuando muere el padre, que muere de virrey del Perú, le deja una herencia bastante grande, que es una hacienda que está cerca de Los Ángeles, que se llama Las Canteras. Y eso hace que Bernardo Higgins se transforme en un terrateniente, que era lo que no tenía, porque estaba medio condenado a la pobreza. Y ahí empieza a participar en política y le toca todo el tiempo de la revolución. Higgins, cuando regresa a Chile, desde Europa, desde Inglaterra, se vincula con Martínez de Rosas, que era un líder político de Concepción. No hay que olvidar que Higgins era de Chillán, o sea, más o menos de la misma zona. Y Martínez de Rosas fue uno de los primeros revolucionarios chilenos. Martínez de Rosas era un sujeto ilustrado que influye en la primera junta de gobierno y es fundamental para la instauración del primer Congreso Nacional. En ese sentido, Martínez de Rosas es el gran personaje de la primera etapa de la independencia. Y Higgins es algo así como su ahijado político. Estamos en la Plaza de Armas de Santiago de Chile. Este lugar, hace un poco más de 200 años, hervía con rumores sobre la invasión de Napoleón Moraparte a España, la dueña de todo esto. Incluso su brillante campaña militar culminó con la detención y captura del rey Fernando VII, el rey de la península. Este hecho desataría un conjunto de fuerzas que permanecían relativamente ocultas entre la población, llevando, eventualmente, a prácticamente todo el continente a su independencia. Lo que ocurre en España, luego de la caída del monarca, luego de la desaparición de Fernando y Carlos, es precisamente que la parte de los españoles que no apoyaba a Napoleón ni tampoco al rey José, van a considerar que la soberanía se ha retrotraído hacia ellos. Es decir, que ahora el poder se ha devuelto ya que el rey no está. Y por lo tanto, ocurre un fenómeno que después se va a repetir en América. Los cabildos y las ciudades lo que van a hacer es proclamar sus propios gobiernos, porque la soberanía se ha retrotraído a ellos, esperando que en algún momento vuelva el rey Fernando. Y eso es lo notable, porque lo que va a ocurrir a partir de 1809, es precisamente que se crean juntas de gobierno, porque faltando el rey, el poder se ha vuelto al pueblo. Eventualmente en 1810 ocurrirá lo mismo en Caracas, en Buenos Aires, y eventualmente en Ciudad de México y en Santiago de Chile. En el periodo de la independencia, comienzo del siglo XIX, tenemos ahí dos problemas de fondo. Uno que es la ruptura con España, en tanto y en cuanto España tenía un ejército instalado en Chile. No, por romper con la corona española que estaba en España, eso no era problema. Pero deshacerse del ejército local, sí. Y esa es una fase de la independencia que yo creo que hay que considerar para evaluar el rol efectivo de O'Higgins en eso. Pero hay un segundo proceso tal vez más importante que lo anterior, porque si tú te independizas, es porque quieres construir un Estado independiente. Entonces, tan importante como a deshacerse de los soldados españoles era construir el Estado independiente. Entonces, teniendo claras estas dos partes, ¿cuál es el rol que cumplió Bernardo O'Higgins? Quizá ahí también podríamos dividirlo, ¿no? En lo que conocemos como Patria Vieja, el proceso carreglino, y en la Patria Nueva, que es esta invasión a partir del Ejército Libertador de los Santos. Si uno examina más o menos objetivamente militarmente el periodo de la Patria Vieja, uno se da cuenta rápidamente que ni el general Carrera ni el general O'Higgins demostraron sabiencia militar. Capacidad estratégica, incluso táctica para poder moverse, ¿no? O'Higgins se forma militarmente en terreno, por así decirlo, en el oficio. Y no se lo considera un estratega militar, no tenía esa formación, ni parece que tuviera tampoco ese talento. Sin embargo, se elogiaba mucho su coraje, su valor en batalla. Valentía que rayaba en lo absurdo, en lo demencial, en lo loco, en un loco. Realmente sin miedo a la muerte, casi irresponsable con su vida y con la de los inquilinos que peleaban con él. También todo el mundo coincide en que siempre fue un general que peleaba hombro a hombro con sus hombres. Lo cual es bastante impresionante en esa época porque estos son ejércitos de inquilinos. Es decir, el patrón del fondo es el que va con sus inquilinos a la batalla. Y mientras los otros patrones del fondo se quedan mirando un poquito más atrás, Bernardo O'Higgins peleaba siempre de frente. Cuando se forma la Junta Nacional de Gobierno, el 18 de septiembre de 1810, no fue para independizarse de España, sino para cuidar los intereses del rey de España mientras volvía al poder. Pero aparece Carrera y decide que hay que radicalizarse. Da un golpe de Estado e inicia un proceso de independencia total que culmina con lo opio. España manda tropas para aplastar a los patriotas y se desata una guerra contra el imperio. Los españoles desembarcan en el sur y comienzan a avanzar hacia Santiago sin ningún freno. Carrera va a ir hacia el sur también con el ejército y va a ser derrotado en varias ocasiones. Eventualmente O'Higgins es llamado a encargarse del ejército precisamente ante los fracasos de Carrera. Ciertamente el problema yo creo fue que José Miguel Carrera y sus hermanos no concitaban el apoyo militar necesario como para sostener la expedición que estaban mandando la corona española desde Lima. Y eso con la división que se produjo contra O'Higgins y Carrera, que terminaron los dos enfrascándose a golpes prácticamente, determinó el llamado desastre de Rancagua, que fue la derrota total de la fuerza chilena el 1 y 2 de octubre de 1814. Estamos en la plaza de los héroes de Rancagua y fue en este preciso escenario donde ocurrió lo que conocemos como el desastre de Rancagua. Mientras Carrera y O'Higgins peleaban y el proceso de independencia era una verdadera bolsa de gatos, las fuerzas españolas comandadas por Mariano Osorio seguían subiendo por la geografía chilena, amenazantes en dirección a Santiago. Ni Carrera ni O'Higgins han podido detenerlos y la última alternativa es defender Santiago en el sur. Pero en una lucha de egos estúpida no logran ponerse de acuerdo dónde. Antes de esto O'Higgins y Carrera se habían enfrentado militarmente con muertos, o sea, no había sido una pelea hermanable de acojines. Paremos ahí, esto es algo que no regularmente es enseñado en los colegios. No, se llama la batalla de tres acequias que está en la parte de Ochacaví, hoy día en la entrada sur de Santiago. Y Carrera había dado un golpe de estado, O'Higgins había opuesto a ese golpe de estado, O'Higgins estaba guerreando en el sur, era el jefe del ejército. Pero era el jefe del ejército de la junta a la cual Carrera depuso. Cuando ocurre este acantonamiento que hace O'Higgins en Rancagua, las tropas chilenas estaban divididas? Estaban formalmente abuenadas, pero en la práctica estaban muy muy divididas. Y en este contexto de desorden, aparece Mariano Osorio con su fuerza, tienen que abuenarse más o menos. Y viene una segunda discrepancia tremenda, que es que Carrera dice, hay que defender Santiago en Angostura de Paine, porque ahí tienen que obligatoriamente pasar por un punto, es más fácil de defender. Y O'Higgins dice, no, hay que defender Rancagua. ¿Por qué O'Higgins decide que hay que defender? Se pone el criterio de O'Higgins porque Rancagua era el granero de Santiago. Perdía Rancagua, perdía los alimentos y podía haber, no querían pasar por la experiencia de los sitios. Ya había habido un sitio en Chillán, más o menos largo de varios meses, que había sido desastroso. Entonces decidió estratégicamente defender Rancagua. ¿Y cómo defiende Rancagua? Estamos acá en la plaza misma. Bueno, empiezan a aparecer las primeras vanguardias realistas atravesando el río Cachapual. O'Higgins manda una expedición, una fuerza muy chiquitita a defender, porque tenía que esperar las fuerzas de Juan José Carrera, el hermano de Carrera, que todavía no llegaba. Entonces empieza a batirse, como se llamaba entonces, con los españoles, como en las afueras de Rancagua. Los españoles empiezan a avanzar, avanzar, avanzar. Llega la fuerza de Juan José, confunde la fuerza de O'Higgins con los españoles. Así que esas fuerzas tienen que huir, no vuelven a participar. Fuego Amigo. Fuego Amigo. Entonces vienen los españoles más o menos, sin ningún obstáculo, hasta acá, que era el centro de la ciudad. Y aquí viene una pregunta histórica, que hasta el día de hoy genera controversia, ¿no? Sí, sí, entre Jiguiniste Carrera. Entre Jiguiniste Carrerista. ¿Qué pasó? ¿Por qué José Miguel Carrera no llegó con la ayuda y abandonó? Le manda, le manda, supuestamente esa división tenía que defender Santiago, quien manda un mensaje en la noche, le dice, José Miguel, te necesito. Ahora es. Y José Miguel responde con un mensaje cifrado. Que decía algo así como, ayuda solo puede venir en la punta de las bañonetas. Una cosa como muy críptica. José Miguel siempre dijo que era como para evitar que los españoles interceptaran eso. O'Higgins entendió que venía. Y José Miguel no tenía tan claro que tenía que venir. Pero viene. Carrera suponía que venía a cubrir la retirada, Jiguiniste y esa retirada no se producía, no se producía, no se producía. Y O'Higgins esperaba que Carrera entrara a auxiliarlo y que lo ayudara al norte con la barricada que está allá. Tratemos de ser ecuánimos para seguir adelante y digamos que esto fue un tremendo malentendido. O'Higgins no entendió que tenía que retirarse. El mejor de los casos sería un tremendo malentendido entre los dos. Llegan a Santiago y Carrera con O'Higgins se enfrentan en Santiago. Pero ¿qué pasó aquí? No, que tú, que tú. Y ahí se produce entre ellos la discusión que ha durado ya 200 años, pero se produce en enero. No vuelven a hablar nunca más. Tras la absoluta derrota del ejército independentista en la trágica batalla de Rancagua, no solo las milicias patriotas deben huir hacia Mendoza, sino familias completas que habían apoyado el proceso deben escapar con lo poco que podían llevar en sus brazos cruzando los Andes. El sueño de una república independiente había fracasado estrepitosamente, al menos por el momento. La garra del imperio español se cernía sobre Chile en un gobierno duro de violencia, exilio, fusilamientos y mucha represión. Una buena parte de las fuerzas chilenas huyen a Mendoza y se reorganizan ahí necesariamente bajo el alero del gobierno de las provincias unidas, el río La Plata. No podía ser de otra manera. Y es ahí donde entra en escena San Martín, que tenía un plan de consolidación de la independencia argentina a través de la liberación o independencia de Chile y finalmente del Perú. Entonces, para aquellos chilenos exiliados que pretendían seguir en la lucha por la independencia de Chile, no les quedaba otra que vincularse con San Martín. El plan de San Martín en realidad era un plan plagiado de los británicos, conocido como el plan METLAN. Los británicos hacía bastantes décadas que tenían la intención de conquistar alguna porción de Sudamérica arrebatándoselo a la corona española. Y de ahí hay dos planes fundamentales, uno del siglo XVIII, 1783, si no me equivoco, que hablaba de conquistar Chiloé y establecer una cabeza de puente para subir después hacia el norte. Y el otro era el plan METLAN, que era un plan considerablemente más ambicioso, que hablaba de desembarcar en Buenos Aires, digamos, en lo que era la zona del virreinato del Río de la Plata, para luego asegurar el virreinato, cruzar hacia Chile, y luego de haber tomado posición de Chile, avanzar hacia el norte en demanda del virreinato del Perú. Ahora, el punto es que San Martín no es el creador del plan, pero tuvo la genialidad de llevarlo a cabo. Exiliados en Mendoza, Carrera no tolera subordinarse a San Martín. La independencia de Chile solo podía pasar por su proyecto personal. San Martín lo toma prisionero y lo manda a Buenos Aires. El argentino, que necesita un rostro chileno para la invasión que prepara hacia nuestro país, claramente prefiere a un O'Higgins más opaco, callado, dócil y subordinado que el líder nato y revoltoso que era Carrera. Carrera es lo que podríamos llamar un díscolo. Carrera tenía un proyecto propio, muy vinculado con su familia y con cierto sector de la élite chilena, patriota. Y dentro de esa circunstancia, San Martín ve que O'Higgins es un mejor candidato para esa alianza, porque está más dispuesto a seguir sus planes. Carrera no. Cuando sobreviene el desastre de Rancagua, Carrera intenta continuarlo, ¿no? Y él cruza los Andes, pero no como a O'Higgins para sumarse a San Martín, sino que en otra dirección. ¿Qué es lo que hace? Bueno, no hay duda que Carrera tenía un genuino interés en la liberación de Chile y la ruptura de relaciones con España. O sea, de que era patriota, era patriota. Otra cosa es que fuera demócrata o no fuera demócrata. Entonces, en función de ese interés patriótico, digamos, él, por distintas razones, no se entiende con San Martín y con O'Higgins, e inicia un viaje a Estados Unidos para abrir otros frentes, digamos, y posibilidades, y traer de allá ayuda, considerando que Estados Unidos era una república independiente, liberal, qué sé yo, etcétera, etcétera. Entonces, él va, como sabemos, le va bien. Trae, creo, tres o cuatro barcos, no me acuerdo, con pertrecho y toda clase de ayuda militar. Y el problema es que llega a Buenos Aires y ahí, bueno, le requisan los barcos y lo dejan prácticamente sin nada. Por instrucción de San Martín. Por instrucción de San Martín. Exacto. La figura de José de San Martín ha sido una víctima de la enseñanza de la historia en nuestro país. Su rol ha sido subvalorado y minimizado frente a la figura y la sombra del que sería nuestro verdadero libertador, Bernardo Higgins Riquelme. Sin embargo, este rol secundario que le asignamos no resiste ningún análisis serio. San Martín no solo tuvo un rol clave, sino que fue un protagónico principal en el proceso político y militar que culminó en la independencia de nuestro país. Se habla mucho de que el cruce de los Andes fue idea de San Martín. La verdad es que con las investigaciones recientes se ha descubierto que no. Que hay en menos seis planes siguiendo el plan Maitland. Que es una idea de los ingleses para hacer lo mismo, digamos, hacer dominación sobre el Perú, que era colonia de España, enemigos en ese tiempo. Ahora, el genio de San Martín está en hacerlo. Porque es una brutalidad la tarea que se impuso. La logística de atrás. Y eso fue, sí, idea y genio de él. ¿Y en qué lo oyó O'Higgins? Bueno, eran amigos. Entonces, deben haber compartido mucho. Y de ahí, oye, como amigo necesito algo de confianza para que me ayude a entrenar a esta gente. Y después que me ayude logísticamente en el cruce. Porque no era solo O'Higgins, había un montón más. Entonces, sí, como nos enseñaron hace algunos años atrás de que este es un cruce que organizó O'Higgins con San Martín. La verdad es que la labor de O'Higgins es harto menos respecto a lo que hizo San Martín. Sin quitarle importancia a los chilenos que participaron. Pero eran muy pocos. Muy pocos. El contingente oficial, las cifras todavía están en discusión. Pero más o menos 7.000 efectivos, de los cuales menos de 100 son chilenos. Pero fundamentalmente la organización del ejército libertador, que se llamó después, fue obra del general San Martín y de los recursos argentinos que él acopió para formar este ejército. Con tropas argentinas, oficiales argentinos. Y no está de más decir que fue un conjunto también de oficiales ingleses. Ellos se van a plegar a este ejército también. En consecuencia, el ejército que se forma ya no fue obra de O'Higgins. Fue San Martín el que organizó a Mendoza como un gigantesco proyecto militar. Creó laboratorios de armas y explosivos, talleres textiles para la fabricación de uniformes. Construyó enormes campamentos de instrucción militar. Diseñó artefactos para el transporte de agua y alimentos deshidratados que se activaban con agua caliente. Sistemas de poleas y herramientas para el traslado de cañones por desfiladeros y cumbres. Cuando todo estuvo listo, habían de 5 a 7.000 hombres equipados. 10.000 mulas cargadas. 600 cañones. Carpas. Proyectiles. Balas. Granadas. Comida. Y todo un complejo sistema de organización y labores designadas. Cuando el 5 de enero de 1817, el general San Martín levantó una bandera albiceleste y gritó la orden. Una enorme maquinaria de soldados, mulas, caballos, cocineros, niños, ayudantes, esclavos, enfermeros. Y toda una ciudad se puso en movimiento. Se hizo a los cerros como una marea demencial. Sí, porque cruzar los Andes con un ejército era la idea de un loco en esa época. Cruzar, subiendo y bajando cerros durante un mes a 4.000 metros de altura, con temperaturas diurnas de 35 grados quemantes y nocturnas de congelados menos 10 grados, era la idea de un loco que se estaba jugando al destino de América en una sola gigantesca y demencial jugada. ¿Murió gente en este recorrido? Sí, hay al menos 21 bajas registradas por congelamiento. Hay una baja registrada en los documentos que he investigado por caída de mulas, que quedó paralizado porque se fracturó la columna. Es que debe haber sido un poco intimidante. Estamos hablando que en este sector, la cordillera de los Andes, tiene el mismo ancho geográfico que la quinta región, más o menos. La columna de los Patos se desplazó más de 390 kilómetros, acarrando cañones, municiones, fusiles. Entonces, obvio que es intimidante. Tras días soportando bajas temperaturas, hambre y la rudeza de un recorrido interminable, atravesando la cadena montañosa más larga de la tierra, San Martín sufre. Es un enfermo crónico de reumatismo y úlceras estomacales muy dolorosas. Debía drogarse y en algunos tramos ser incluso transportado en camilla. Aún así, logra reponerse a sus dolencias y entra a Chile a enfrentar a las tropas realistas de la corona española. Esas tropas, cuyo comandante en jefe era San Martín, con un segundo general que era O'Higgins, entran precisamente en Chile y el ejército avanza desde el norte de Santiago, rumbo a Concagua para encontrarlos. Y se encuentran en Chacabuco, donde finalmente se va a dar esta batalla el 12 de febrero de 1817. San Martín es el estratega de la batalla y la concibe de cierta manera en la cual la tropa de O'Higgins debía esperar a atacar hasta el momento que la tropa de otro oficial debía estar en cierta posición. Sin embargo, O'Higgins no espera a que ese despliegue ocurra y ataca. Y ese ataque, al parecer, estuvo a punto de provocar un desastre. San Martín y los propios chilenos de Santiago tienen claro que es una invasión argentina. El parte que envía San Martín al presidente de las Provincias Unidas de La Plata, en Buenos Aires, dice textualmente. Excelentísimo señor, una división de 1800 hombres del ejército de Chile acaba de ser destrozado en los llanos de Chacabuco por el ejército a mi mando en la tarde de hoy. Lo que va a ocurrir al término de ella es la victoria de las armas patriotas, eventualmente el retiro del ejército español hacia el sur, fundamentalmente a la zona del Maule, luego a Concepción, donde tenía un grueso de reserva mucho más importante, mientras que las tropas de O'Higgins entran a Santiago, son recibidas por el Cabildo en una organización que se llama la Junta de Corporaciones, que era Cabildo, más todas las instituciones, y esa Junta de Corporaciones le ofrece el cargo de director supremo a José de San Martín. Tras el triunfo aplastante del ejército patriota en la batalla de Chacabuco y la posterior toma de Santiago, el ejército realista se reagrupa en el sur, retrocede a la espera de unos refuerzos que llegarían desde Lima y que finalmente, cuando llegan, le permiten avanzar y trepar de nuevo para reconquistar Santiago. En cancha rayada, el ejército patriota es derrotado absolutamente. Incluso se piensa que San Martín y O'Higgins estaban muertos. Cunde el pánico en Santiago. Hasta que un día, en la mañana del 5 de abril, el ejército realista está a los pies de la capital esperando el momento decisivo. Es clave esa batalla. Se decide no solamente la continuidad del proceso independentista chileno, sino el de todo el proceso americano. La batalla de Maipú es el todo o nada para el ejército patriota. La batalla de Maipú fue dirigida por San Martín. Sabía que se jugaba el todo o nada con las fuerzas realistas a las puertas de Santiago, el resultado de esta batalla podría determinar el fin de la aventura independentista no solo de Chile, sino también de América, al encerrar a los argentinos en su propio territorio sin posibilidad de llegar al Perú. El triunfo en Maipú de San Martín es la primera gran batalla de la independencia americana al dejar libre la costa del Pacífico para las operaciones militares de la Logia Lautarina. Una vez que acá se decidió la batalla en favor de los patriotas, comenzó la retirada en dirección hacia... Las casas de los espejos, que no es el espejo de ahora, sino que es el espejo de la época, que es más o menos un sector de rinconada, que se llama ahora. Entonces, la batalla se peleó en el Américo de Espucio, ahí en la intersección con Camino Belipilla, fue el punto más álgido, muertos, carga la caballería, huyen los realistas hacia los espejos, pasan por el lugar donde hoy está el templo Botivo de Maipú. Claro. ¿Y qué ocurre en los espejos? En los espejos había una hacienda, que fue donde pasó la noche el general realista. Y por eso como que se volvieron allá, porque es el punto natural donde, ¡ay, arranquemos! Y la verdad es que fue pésimo punto, porque estaba, tenía un viñedo cercado por murallas de adobe, y mucha fuerza se metió allá adentro y no tenían salida. Y ahí los encerraron y, digamos, también se encerraron en la casona. Pusieron un cañón como para defenderse y atacó el Coquimbo, que es patriota, y con un solo cañonazo produjeron muchas bajas, entonces esos más picados que eran los patriotas y atacaron. Y de hecho, los que se rendían los degollaban y hubo fusilamientos, entonces hubo como ensañamiento ahí. ¿Fue una masacre? Fue, fue, la mayor cantidad de bajas fue ahí. La superioridad de San Martín y sus generales y sus coroneles llevó efectivamente a mover las tropas de tal manera que para las 5 de la tarde del 5 de abril del 18, que es cuando termina la batalla de Maipú aproximadamente, las tropas españolas ya estaban en desbandado yendo hacia el sur. Ahora, O'Higgins aparece en el llano de Maipú cuando la batalla ya está casi terminada. Y ahí ocurre el famoso abrazo de Maipú, donde O'Higgins dice, Gloria al libertador de Chile, no, Gloria a usted, general O'Higgins le había respondido San Martín, que viene herido al campo de batalla. Lo que pasa es que la batalla fue tremendamente rápida, a las 11 de la mañana ya estaba terminada. Y los balazos y la pólvora y los gritos se escuchaban desde Santiago. Entonces O'Higgins sale de Santiago sin saber que la batalla ha terminado, pero cuando llega efectivamente ya ha terminado. Y en ese momento se está produciendo la masacre de los realistas en Los Espejos. ¿Qué pasa con Bernardo O'Higgins después? Bueno, lo que viene después es algo bastante fuerte, que es que la logia, la utarina, la fuente de poder de Bernardo hasta el momento, da su golpe político más fuerte contra el bando carrerista, que es el asesinato de Manuel Rodríguez, en Tiltil. Y entre medio, por estos mismos días en que se ve entre Cancha Rayá y Maipú, se produce en Mendoza el fusilamiento de los hermanos Carreras, de Luis y Juan José, lo que marca ya el distanciamiento, pero definitivo con el bando carrerista. Años después, un par de años después, va a ser fusilado el propio José Miguel en Mendoza. La cosa no parte muy bien para O'Higgins. No parte muy bien. La logia de Lautaro era un grupo muy compacto y definitivamente muy poderoso. Se le ha responsabilizado directamente del fusilamiento de los hermanos Carreras y del alevoso asesinato de Manuel Rodríguez. Esta logia se propone construir este estado a como dé lugar. ¿Se fijan? Por la violencia, si fuera necesario, y eliminando a todos sus enemigos potenciales. Por eso es que el enemigo principal para ellos resultó Carreras por su política, no tenía blanca, era él. Era, claro, creía en la república, pero no era democrático tampoco. Por eso es que se supone, y sobre todo, aquí el enemigo central fue Manuel Rodríguez. Porque Rodríguez sí era democrático. Por eso es que se produce el asesinato de Rodríguez fue un asesinato. Un asesinato político. Y ahí el estado está detrás. Todas las pruebas de eso, todos los archivos borraron, desaparecieron. Una vez derrotados los realistas en Maipú, San Martín se abocó a concretar el verdadero objetivo que lo llevó a invadir y tomar Chile. Habilitar el puerto de Valparaíso y construir una escuadra de barcos para liberar al Perú. Y para eso, contó con el completo apoyo de O'Higgins. En Santiago, por el momento, por de pronto, en este año 1818, la cosa está bastante quieta, eso sí. De hecho, una de las cosas como de tranquilidad que da O'Higgins es que empieza a rediseñar el paseo de las delicias. La Alameda de las delicias que hoy día la Alameda. Pero políticamente lo más importante que le toca hacer por esta época es afianzar su lazo con San Martín, que es un lazo económico. San Martín está aquí con un solo objetivo, que es que el gobierno de Chile haga el esfuerzo económico más titánico que ha tenido que hacer más que la guerra misma, que era financiar la construcción de una escuadra para ir a atacar al virrey Abascal en Perú. Eso fue también uno de los puntos que produjeron en la desestabilización política de O'Higgins, ¿no? Este gasto tremendo en un país que tenía otras prioridades. Al final, al final sí. Pero el gasto se hace, y se hace en forma bastante rápida. Pero sobre la base de concentrar todos los recursos del Estado para financiar la expedición libertadora, imponiéndole a la oligarquía de Santiago préstamos obligatorios, que se llamaban derramas. A uno le pedían 10.000 pesos, a otro 5.000 pesos, a otro 2.000 pesos, obligatoriamente. Casi el 40 o 50% de la fortuna de mucha de esa gente. Entonces quedaron dolidos. Por eso no lo querían mucho. O'Higgins era un sujeto que podríamos decir de avanzada dentro de ese grupo político y social. Y ahí podemos ver algunas medidas que tomó durante su gobierno, ¿no? Por ejemplo, la abolición de los títulos de nobleza y una serie de medidas, digamos, anti-aristocráticas y anti-nobiliarias. Entonces ahí podríamos decir de que O'Higgins era una persona que podríamos llamar modernizante, progresista. No hay que olvidar también que todos estos personajes, todos estos próceres, son hijos de su época. Y el gran personaje de esa época es Napoleón. Y Napoleón es el hombre de su tiempo. En el sentido de que es el hombre que, gracias a su talento, a su audacia, a su coraje, es capaz de derribar reyes y crear un mundo nuevo. Es algo así como lo que en los 60 fue el Che. Era el símbolo de lo que debía ser un hombre moderno. Y Napoleón también tiene más o menos el mismo giro, ¿no? Una etapa revolucionaria, brillante, donde él es un héroe de su tiempo y luego una etapa reaccionaria, donde se corona emperador. Y ahí O'Higgins tiene un ciclo más o menos similar. Este gobierno provisorio que se le entregó a O'Higgins después de la batalla de Chacabuco comenzó a ser muy criticado. Técnicamente, Chile estaba ocupado por un ejército extranjero y a O'Higgins se le comenzó a llamar títere de los argentinos o títere de la logia. Su gobierno, además, era provisorio y debía llamar a elecciones libres pronto. Sin embargo, gobernó con dureza, represión y autoritarismo y conspiró para extender su gobierno utilizando corrupción política. Poco a poco se fue transformando en su mente este gobierno provisorio en un gobierno autoritario que debía permanecer en el tiempo. Por eso él no llamó a elecciones. Fue su propio Senado el que comenzó a decirle, oiga, el director supremo ya es tiempo de que llame a elecciones. Y después de mucho tira y afloja, al final aceptó. Aceptó llamar a elecciones para formar un congreso nacional probablemente tal. Y él aceptó, pero cometió otro error más, que fue enviar una esquela secreta, confidencial, a cada uno de los pueblos que había en Chile en ese tiempo. Y en esa carta, dice, se llama, se convoca a elecciones para el congreso, pero en esta localidad, elíjase a esta persona. Entonces, él designaba a quienes debieran ser electos. Y ante eso se produjo la reacción de los pueblos de Concepción. La ciudadanía de los pueblos de Concepción. Que se revelaron, su amigo, el intendente de Concepción, Ramón Freire, lo nombra su protector, y le envían una carta a O'Higgins del año 22, a fines de comienzo del 23, una carta en que le dice que no reconocen su autoridad porque los representantes que ellos eligieron para una asamblea legislativa, él los indujo a transformarse en asamblea constituyente para organizar un régimen que no era democrático. ¿Qué cosa o qué punto crees tú que marca el declive político final de Bernardo que culmina con él? El exilio. Yo creo, fíjate, que es el... Cuando se va la logia a Perú, y se van, básicamente, cuando se van los argentinos, Bernardo queda en una especie de limbo de apoyos políticos. Comienza a apoyarse muy fuerte en personajes que habían sido realistas antes, que son sus asesores Rodríguez Aldea, el abogado, que termina siendo su asesor principal y casi factotum del gobierno. La guerra en el sur lo empieza a desestabilizar también porque no hay fondos, se había gastado la plata en la escuadra, la guerra de guerrillas que hay en el sur, no hay fondos para llevarla a cabo, Freire, que es su mano derecha siempre, que es un genio militar de por sí, que no pierde batalla alguna, pero que siempre fue muy cercano a Bernardo, se empieza a distanciar de él. Y sus propios actos de corrupción convengamos. El nombramiento, el intento de nombrar diputados para los que van a ver la constitución. Un intento de constitución es bastante autoritario, sí. La historia nos cuenta que en este momento de crisis, cuando Concepción se levanta contra Santiago, Coquimbo se vuelve contra Santiago, que O'Higgins en un gesto de altura, en un gesto de estadista, para no llevar al país a una guerra de civil, decide abdicar del poder. ¿Qué tan cierto es esto? Es una decisión personal. Bueno, yo diría que sí y no, efectivamente O'Higgins decidió abdicar en ese momento. Pero también él trató de resistir la expedición de Freire, Ramón Freire, con el ejército de la frontera, encargado por Concepción a Santiago. Y trató de organizar las tropas locales para salir a enfrentar a Freire. Pero al formar las tropas en la plaza y comenzar a darle las arengas del caso y la orden pertinente, la tropa no respondió. Quedó claro que no le iban a obedecer. Frente a Freire, no. Fue ese el momento entonces que O'Higgins va al tribunal del consulado donde estaba reunida la oligarquía de Santiago. Se da cuenta que no tiene alternativa, porque aunque hubiera querido resistir, la tropa no le iba a obedecer. Es cuando abdica. En ese tiempo todo funcionario y todo mandatario, terminado su periodo, tenía que ser sometido a un juicio de residencia, en donde se evaluaba y se juzgaba su conducta gobernante. Y se le podía castigar y condenar. Sí, era necesario. Ramón Freire se encontró con O'Higgins prisionero para hacer el juicio de residencia, pero Freire, aunque era un hombre muy demócrata y muy poco cargado a la actitud tiránica, no le hizo el juicio de residencia. Sabía que iba a ser fusilado. ¿Fusilado? Sí, pues. Sí, porque no respetaba las decisiones de las bases populares. Por eso, él optó más bien por desterrarlo a Perú. El destierro, en el fondo, fue un beneficio para O'Higgins. Termina solo. Termina solo. Termina medio preso en Valparaíso. Termina exiliado en Perú. Y recién su nombre o su buena fama es, yo diría, que es inventada a partir de las ceremonias de fúnebres que se le hacen acá en la década de 1860. ¿Por qué inventado? Porque entre que él se va y 1860 su figura, más bien una figura de división. Después de él viene lo que se conocía como el bando jiquinista, que es una especie de, no sé, de un partido chico, que en la protopolítica chilena empieza como a irse, según la otra, una especie de partido bisagra. Hace una vida en Perú, pero no participa significativamente de la política local chilena. Portales no lo querían Chile, bajo ningún punto de vista. Pero Jim se ha identificado como una figura relacionada con los conservadores, con los autoritarios, incluso... También con una figura de división que no tenía muchas ganas que estuviera acá a revolver el gallinero. Después con la exequia ya empieza a buscarse una especie de héroe en el que se construye una identidad nacional. En eso tiene mucha responsabilidad Barros Arana, los primeros historiadores profesionales en que viene a Bernardo como una figura de unidad. Y las exequias que le hacen acá cuando su cuerpo lo traen de Lima son apoteósicas. Aquí se le hacen unos grandes funerales. Entonces ahí empieza el Bernardo O'Higgins mítico y héroe que funciona hasta hoy. En consecuencia, O'Higgins se nos dibuja como el personaje, desde el punto de vista político, menor que Portales. O'Higgins no tenía proyecto de Estado para el país, salvo su autoritarismo, que era militarista. Portales tenía un proyecto de país tan personalista como el de O'Higgins, pero se podía entender como un sistema político autoritario. Por eso Portales tenía más relevancia como prócer político en nuestro país que O'Higgins. Entonces O'Higgins, para dejarle también una cuota de heroísmo en esta actualidad, entonces se le carga por el lado militar y se convierte en el libertador en el medio de San Martín. ¿Son los argentinos los libertadores de Chile? Son una parte importantísima del triunfo final contra las fuerzas del virrey, digamos. No lo hicieron gratis, ciertamente. Tampoco lo hicieron por nosotros, lo hicieron por los intereses de ellos. Pero lo hicieron. Sin ellos no hubiera habido... O sea, sin ellos no sé cómo hubiera sido posible la campaña que termina, al menos con la batalla de Maipú. El libertador de Chile fue José de San Martín, sin duda. Bernardo O'Higgins colaboró, fue su segundo, pero el libertador es él. Así como libertador del sur solo hay uno, libertador del norte está Bolívar, aquí está San Martín. Bernardo O'Higgins fue un emancipador, un bravo que amó a su patria por encima de todas las cosas y puso en juego todo para liberarla. A su familia, sus riquezas e incluso su propia vida. Pero como gobernante tuvo un comportamiento más que cuestionable. Su gobierno fue autoritario, fue violento, con problemas administrativos e incluso con grave corrupción política. Cuestión que, de hecho, determinó la expulsión de su país. Él no fue el libertador de nuestra patria, fue José de San Martín y tampoco contribuyó a la posterior construcción del Estado de Chile. La imagen de O'Higgins fue rescatada y levantada por la oligarquía chilena, justamente por las características de su gobierno. Autoritario, centralista y duro, instalando la idea de que es el tipo de gobierno apropiado para nuestro país. Orden militar frente al caos. Idea que nos ha perseguido hasta el día de hoy, con funestas consecuencias. Pero es el Estado el que instala estos modelos de conducta a seguir, privilegiando al duro y al obediente por encima del crítico y del rebelde. Porque un Chile crítico es un Chile despierto. Un país que sabe de historia, sabe de su futuro. Un país que conoce de dónde viene, sabe a dónde va. La historia no es algo muerto en algún museo. La historia está viva, es política y volverá a ocurrir. La historia la estamos haciendo ahora, entre todos. La historia es nuestra y la hacen los pueblos. Estamos muy agradecidos por su audiencia, por su interés, sobre todo por su cariño. Esto fue Chile Secreto. Mi nombre es Jorge Baradit y nos volveremos a ver, quién sabe, en otra oportunidad. Mi nombre es Jorge Baradit y nos volveremos a ver. ¡Sinimera! 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 Gracias.